¿Cómo cambió su vida? En exclusiva para TV Notas, Kimberly Nene, la más preciosa, nos platicó sobre cómo fue que se animó a grabar videos de YouTube, junto a sus amigas Wendy Guevara y Paulita Suárez de Las Perdidas. Y destacó la forma en la que cambió su vida. Oye, y justo todos sabemos que Wendy y Paulita fueron las primeras en lanzarse en las redes sociales. ¿Tú cómo fue que te animaste? ¿Quién te invitó a salir con ellas? Ah, mira, sí, mira. Lo que pasa que pues ya como tú lo has dicho Wendy y Paula son las pérdidas originales originales, ¿qué tal les voy a platicar eso? De que hicieron el video pérdidas, pérdidas en el cerro allá de León, Guanajuato. Yo en ese tiempo cuando estaba Paula y Wendy allí, yo me salí de mi casa y yo me fui a vivir a la ciudad de Guadalajara. Y yo escuchaba mucho, los miraba mucho en Facebook y todo eso, y dijera, ay, mis amigas pues nunca pensé que se iban a hacer tan virales, tan famosas como hasta ahora. Y yo regreso a casa como al año y empezamos a hacer contenido en un canal de YouTube que se llama Farloving no, Labia Network perdón, Labia Network de Farloving de unos chicos de Tijuana que por cierto uno de ellos ya falleció y ahí me dice Wendy, oye Kimberly voy a hacer contenido para un YouTube pero que voy a decir dijo, vente te invito yo siempre he trabajado en empresas de calzado porque en León se hace todo lo de zapatos, todo lo de cuero, lo de piel, chamarra, cintos y eso y yo siempre he trabajado en eso y yo le dije, pero hasta que salga de trabajar pasas por mí a mi casa y nos vamos a tu casa. Éramos vecinas, vivían, nos distanciaba una cuadra, nos distanciaba una cuadra solamente y yo de que me acuerde mi papá se juntaba con el papá de Wendy, mi mamá con la mamá de Wendy mi hermana la grande con su hermana la grande de Wendy y pues en ese caso me tocó juntarme con Wendy y ya se llegó la hora y que vaya cómo le vamos a poner, nos van a mandar un link que sabe que y estábamos nerviosas pues yo empecé a platicar lo de mi trabajo y Wendy por lo de que le ayudaba a su papá y todo eso y luego ya después terminamos y luego se llega otra semana y me dice oye Kimberly, otra vez vamos a hacer y yo le dije no porque pues a mí me da vergüenza esto y dijo, ay Cota, pues cómo le vamos a hacer entonces y volví a salir y ya empezamos a charlar, platicar y luego se llega la siguiente semana y ya no salgo solo lo hace Wendy me dice, oye Kimberly la gente estaba preguntando y pregunté por ti todo el mundo te pedía no manches hay que hacer el video juntas y esto y el otro le dije, claro que sí y salí y así fue creciendo poco a poco y después el chico me dio trabajo aparte para ese mismo canal pero aparte a mí y si no mal recuerdo en la pandemia fue donde las tres ya comenzaron a hacerse muy virales ¿y cómo fue que lidiaste con la fama? o sea, cuando la gente empezaba a pedirte fotos ¿era raro para ti? ¿cómo la manejaste? sí, era muy raro era muy raro la verdad pues es que les voy a decir la verdad es que me dicen a la gente es que eres famosa te quiero soy tu famosa yo todavía a veces me saco de donde le digo no, es que no yo no soy artista oye, yo no me siento famosa yo yo hablo de mí y la gente me dice sí, sí lo eres incluso hasta mucha gente me mira y llora yo le dije no, no hagas esto porque pues yo lo tomo a mal va a decir que le hice algo a la persona o que por mi culpa está llorando porque es que tú me sacas de la depresión me distraigo con tu contenido y es cuando siento bien bonito y también se me acerca chica niños, muchachitos de la parte de la comunidad gay y me dicen oye, es por ti yo soy esto o por ti yo le dije a mi mamá y digo wow, soy como un ejemplo a seguir ahí es donde me doy cuenta y digo wow, entonces si soy alguien además la influencer nos contó el proceso que vivió cuando decidió cambiar por completo su vida al operarse el cuerpo y nos confesó si tuvo que tomar terapia antes de la operación me gustaría que nos contaras un poquito tu transformación pero yo veía en los videos que antes como que usabas yo creo que no sé que te ponías relleno relleno o sea, nos podías contar un poquito como fue que o sea, no te daba pena tú dijiste bueno, ya voy a aprovechar que voy a salir en los videos que fue lo que lo que hiciste para pues mira mi transición de transición transformación hay que transformación me imagino un transformer ahí bueno, transición sí ajá pues mira yo sí usaba mis brasiles con mucho push yo siempre he estado mi familia es de genética gordita y yo me hormonizaba para tener boobies o que me cambiara la piel o como se se me disminuyara el vello sí dije bien y yo me empecé a hormonizar y todo y con el Wendy se opera y me dice Kimberly anímate aquí a operarnos le digo no antes de eso antes de eso nos hicimos nariz bichat y lipo de papada los dos juntas las dos juntas y me gustó y después Wendy me animó a ponerme las boobies porque me decía aponte las boobies junto conmigo si ya nos operamos las dos juntas la nariz y eso dijo ahora las boobies le dije no yo todavía no estoy prevenida para esto y fui la miré a la clínica y la miré con sus boobies y yo saqué cita con el cirujano de ella y dije no 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 todavía no no y lo platiqué con mis papás y no no estuvieron de acuerdo no estuvieron de acuerdo ahora en ese transcurso de año yo me decidí nunca lo comenté y me metí a cirugía de una lipoescultura ok ahí fue cuando dije voy a meter mis boobies ahí nunca comenté nada ni a mis papás a nadie a nadie porque yo soy de las personas que si voy a hacer algo lo digo en silencio ya se dan cuenta una y otra y ya si lo divulga pues ya es cuando ya me voy a descubrir total justo para que no se arruine tu plan claro pero que crees que yo siempre he sido así yo siempre he sido así yo siempre siempre he sido así por eso es que me salen bien mis cosas oye y justo para antes de operarte tomaste alguna terapia psicológica tal vez para pues saber que tu cuerpo iba a cambiar o de plano dijiste bueno ya lo voy a hacer punto no nunca fui a terapia psicológica yo fue una decisión que dije voy y me hago me hago un chequeo de hecho mis papás nunca se dieron cuenta cuando fui a hacerme el chequeo para sí para entrar a la cirugía y ya cuando ya tuve todo y se acercaba el día le dije a Wendy pues de ahí fue cuando todos porque Wendy es de las que no se calla nada ay no están y ya no sé qué hacer y ya fue cuando se dieron cuenta todo así no si me voy a operar y todo y después mi mamá dijo mi mamá es muy mal oye tú esto es lo otro me dice jota o así que te vas a operar así no es que no tú tienes que estar así como Dios te trajo sin boobies tienes que ser una persona hechi derecha está bien que te vistas de mujer pero ya que te pongas boobies no dije no manches sentí bien feo sentí bien feo dije no manches entonces que voy a hacer y le dije a mi papá mi papá le dijo así como que ay pues hazte bolas es que mi papá no dice ya ahora últimamente me gusta irme primero contra mi papá y ya se acerca el día de la cirugía y les digo apa mamá ya mañana me voy a la cirugía que te vas a hacer le dije me voy a hacer la lipo y me voy a poner boobies y mi mamá se saltó no que sabe qué que sabe qué dijo que Dios te bendiga dijo y no me vengas aquí cuando vengas conmigo para darte la bendición dije no pero si no me voy a morir voy a regresar y mi papá dijo no pues si tú estás de acuerdo sí ya pues como que mi mamá se controló y reaccionó dijo pues que te vaya bien y aquí te esperamos dije sí gracias ya me subí a mi cuarto porque ya mi mamá la tengo en la planta baja ya fui con Wendy y hablé con ella y dijo ay que me lipo suerte y todo yo me operé en la ciudad de San Luis Potosí con el doctor Ángel Franco por ciertos saludos Kimberly nos abrió su corazón y nos reveló las complicaciones que tuvo después de su operación y resaltó que estuvieron a punto de desconectarla luego de entrar en coma después de que vimos que te operaste vimos que no no tuviste una recuperación muy rápida o sea de pronto veíamos que estabas en el hospital o sea ¿por qué fue? mira yo salgo de cirugía y regreso a casa al día siguiente porque todavía ha salido súper 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 y yo duré si no recuerdo cuatro días en casa pero yo tenía un dolor aquí en el chamorro del pie derecho aquí y me molestaba cuando pisaba cuando pisaba a mí me molestaba mucho y o sea no esto no es normal o quizás es de lo de la cirugía y nunca hice caso no ya a los dos días me volvió a doler más y le hablé al cirujano y estuvieron mis familiares ahí el cirujano fue a ver si no me había dado no tenía un coágulo un coágulo por ahí tapado para ver si porque no me perjudicara y fue el cirujano a casa y me examinó de hecho me abrió tengo unas aquí unas pompis las pompis perdón unas rajadas bueno estoy toda parezco hermana de Chucky estoy toda con unas rayotas aquí y yo recuerdo que me puso boca abajo y me apretaba mucho para ver si salía pus y me apretaba aquí y aquí era donde decía no yo gritaba aquí era el problema y después ya no nunca nunca salió el coágulo se fue el doctor me dejó bien a los dos días más ya ya no podía yo caminar ya era un dolor insoportable que me corría del pie derecho hasta la pierna por la espalda de mujer que tengo y me corría hasta esta parte del cerebro pero lo que se me hacía raro que solamente del lado derecho era el dolor y del otro lado no entonces yo decía ay no me vaya a dar un derrame o algo y Wendy se queda una noche a cuidarme y yo le decía a Wendy sabes que ya no aguanto el dolor llévame por favor a una clínica a un hospital por favor dijo Wendy no Jota yo no te puedo llevar a un lado sin autorizar le dije por favor te lo suplico llévame y me lleva a una clínica que se llama el Campesena en la ciudad de León y yo recuerdo que me bajaban entre seis camilleros pero gritando yo gritaba porque si me movían así algo era un dolor insoportable y ya me llevan a camilla me meten de hecho y una amiga Evelyn que es amiga de Wendy por cierto saludos y gracias a ella me atendieron porque no me querían atender no me querían atender y que crees tampoco le avisé a mi papá ni a mi mamá cuando me salí o sea ellos entraron por las redes sociales ya cuando por mi hermana ajá y por mis familiares y ya después yo recuerdo que ya de ahí yo desperté en San Luis Potosí de León Guanacoto hasta San Luis Potosí desperté y ya estaba hospitalizado estaba con el suero con oxígeno y recuerdo que mi cuñado me llevo a lo que me platican porque te voy a platicar más y ya ya no salí yo ya de ahí ya no salí oye justo de ahí se empezó a rumorar que te complicaste por adicciones que nos puede decir ante eso fue verdad fue mentira creo que estaría bien que lo aclararas claro que si bueno ahorita voy a dejar esto es que mira yo lo que recuerdo te voy a les voy a contar a lo que a mi me contaron porque yo siempre estuve sedada estuve 4 días en coma 17 hospitalizada y yo nunca supe nada nada total de hecho todavía salí de casa y no sabía yo nada y mi hermano fue el que me cuidó mi hermana era poca las veces que tenía que ir incluso mi hermana fue a firmar recuerdo que me me contaron que yo todavía estaba entubada y me iban a tener que desconectar porque tenía el 30 de probabilidad que pasara la noche y mi hermano me contó que con el oxígeno es una bombita que te ponen aquí para respirar verdad si es que como a mi me lo contaron yo lo cuento porque la verdad yo no supe nada nunca me volvieron a pasar a quirófano y como no tuve movimiento de la trombosis me dio una trombosis fue lo que me dio no tuve movimiento se me licuó todo lo que me transferí se me hizo pus total todo mi cuerpo se me hizo pus sin embargo su recuperación se complicó debido a que hizo caso omiso a las recomendaciones de los médicos y ya después me limpiaron todo y de los 17 días que estuve hospitalizada diario los especialistas me miraban me examinaban el cirujano de hecho tenía un tour fuera del país y no él estuvo ahí conmigo le estuvo ahí conmigo ya lo que todo debido a esto fue de que no me cuidé en la alimentación me seguí hormonizando consumí droga consumía cosa que el cirujano ya me había dicho que no tenía que hacer nada de esto ¿qué tipo de el la 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 y ¿cómo se puede decir? la ¿y lo hacías constantemente? sí sí lo hacía constantemente sí y te voy a decir el por qué porque yo decía es que ya no lo voy a hacer después de operarme porque yo traía muchos problemas la verdad y como que para mí todo esto me olvidaba y era que yo lo consumía era que yo lo consumía la verdad y pues esto me llevó al borde de la muerte finalmente la tercer perdida nos platicó sobre su participación en la bioserie de Gloria Trevi y detalló cómo fue que la contactaron para formar parte del elenco oye y cambiando totalmente de tema te vimos obviamente en las grabaciones de la bioserie de Gloria Trevi cuéntanos un poquito tu participación a grandes rasgos de qué va a tratar tu personaje mi personaje pues se trata de el capítulo que grabamos es de la época de los ochentas de Gloria en los ochentas de Gloria y yo soy tengo el papel de y soy amiga de Gloria trabajo en el hotel con todas las chicas donde Gloria va y llega y pide asilo para que la dejen descansar y eso ¿cómo se llama tu persona? ¿podemos saberlo un poquito? sí, sí sí, sí sí, sí ok sí, sí sí, sí sí, sí sí, sí mi persona ¿quién las contactó? a mí me contactó Carla Estrada Carla Estrada me contactó ya yo hablé con la chica las chicas súper emocionadas de hecho yo vine a dar la cara con las chicas porque yo venía hasta ahorita tengo mucho trabajo muy independiente aparte de ellas y yo le dije a Carla Estrada que estaba aquí en Ciudad de México me citó me hizo una junta me hicieron prueba de maquillaje pelucas son estos personajes los que se van a dar tú dan lectura a ti te voy a entregar los guiones tú vas a firmar por tus amigas le dije yo le dije sí le dije porque a tus amigas ¿dónde las agarramos? le dije ok estoy de acuerdo con esto yo por ella total de seguido siendo un equipo yo doy la cara por ella ¿y cómo fue tu experiencia? como pues ahora actuando no solamente saliendo en videos porque tú ustedes suelen hacer todo en vivo todo es improvisado aquí ya que hay un guión ¿cómo te sentiste? la verdad súper contenta es que mira con que te guste lo que hagas es más que suficiente lo haces con mucha emoción con toda la actitud y te sale porque te sale también aparte de que leemos ser guión nos dejan ser un poco de nosotras es lo que me gustó de ahí ¿qué es lo que se llama? ¿qué es lo que se llama? ¿qué es lo que se llama? ¡Gracias!